Tertulia Política Tertulia Política Tertulia Política Murcia, a Alicia Morales. Alicia, buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias, José Augusto. Un placer, un placer. Me alegra haberte de nuevo por aquí después de unos meses de ausencia por trabajo, porque hay que recordar que Alicia, ella compatibiliza su trabajo en el Ayuntamiento de Murcia con su trabajo habitual, que es dar clases en la universidad. De todas formas, te queda un tirón todavía, ¿no?, en la universidad hasta junio. Sí, claro, me queda mucho. De hecho, ahora empieza casi la peor época para nosotros, pero es verdad que las clases las terminamos la semana pasada y yo tenía clase hasta ahora y no podía venir y ahora a Tertulia puedo, pero tengo mucho trabajo en la facultad ahora, sí. No me cabe la menor duda. Pues nada, nos alegra tenerte aquí de nuevo en el estudio por Ciudadanos. Viene representando últimamente las semanas precedentes también Carlos Peñafiel y hoy repite. Carlos, muy buenas, bienvenido. Hola, buenas tardes. Mejor con el aire acondicionado, ¿no? Sí, bastante, bastante. Una cosa ya que se note. Ha sido una buena idea. Para una que tengo al cabo del día. Esta es seguro que ha merecido la pena. Representando a Cambiemos Murcia, tenemos a Sergio Ramos. Sergio, muy buenas. Hola, buenas tardes. Hoy no es tu cumpleaños. Tienes suerte que no te voy a poner el himno del Madrid. Es tu día. Felicidades ya, felicitaciones que te dimos ya en su momento y que hoy hacemos extensión, no por su cumpleaños, sino por darle la bienvenida al representante del Partido Popular, que no había pisado estudio todavía, porque ya pocos meses como concejal, en concreto lleva dos, ¿no? Sí. Dos y poco. Marco Antonio Fernández, Marco Antonio, muy buenas, bienvenido. Muy buenas tardes. Un placer tenerte aquí en la radio. Vaya sustitución te ha tocado, ¿eh? Bueno. ¿Buena o mala? Buena, buena. Yo estoy muy contento con el entrado en el equipo. Sí. No por las razones, entiendo, evidentemente. Evidentemente, evidentemente. Está claro que me ha gustado entrar en otras circunstancias totalmente diferentes. Además, yo a Roque es una persona a la que admiro en la parte profesional y a la que respeto y quiero en la parte personal. Perfecto. Me consta. Antes de hablar de los temas y de empezar con los temas que tenemos agendados, dos cosas. La primera falta por parte del Partido Socialista subrepresentante, que es Sebastián Peñaranda. De momento está confirmado y va a llegar. Lo que pasa es que un ligero error en la comunicación nos ha privado de él al comienzo del programa, pero estará seguro en muy poquitos minutos aquí en el Estudio 1 de Rom. Y el segundo tema, el que quisiera abordar, con permiso del resto de concejales, le tengo que preguntar por una de las noticias del día hoy a Morales, como representante y portavoz de Ahora Murcia en el Ayuntamiento. Esa información que aparece publicada en el diario OK, en el diario digital OK Diario, y que habla de las pertenencias de la concejala y compañera de partido a María Ángeles Moreno Micol. Alicia, ¿cómo ha caído la información? ¿Cómo os la habéis tomado? Porque, por lo que hemos podido comentar off the record, hay algunas cosas que, parece ser, son incorrectas en la publicación. ¿Queréis decirlo? ¿Queréis comunicarlo? Y no sé si tenéis previsto tomar ya alguna medida con respecto a esa publicación contra el diario. Bueno, realmente la noticia, que la hemos visto esta mañana, sobre todo sorpresa. Digo, hombre, al señor Eduardo Inda y a OK Diario le interesa mucho el patrimonio de nuestra concejala. Realmente hablabas tú de noticia, pero realmente no es una noticia, porque simplemente se cuenta, bueno, se habla de la casa donde nuestra concejala vive y de su patrimonio, que eso es algo que la propia opinión ya publicó aquí hace dos años, cuando habló del patrimonio de todos los concejales, y además que es algo que es público, que está publicado en la página web del ayuntamiento, y que en su momento, cuando nuestra concejala llegó a la corporación, declaró. Realmente, sobre este tema, sí que me gustaría comentar que, además de no ser noticia, lo que pone en el texto está lleno, efectivamente, de falsedades y de incorrecciones. Eso ya es más jorobado. Sí. Vamos a ir. Porque, bueno, yo podría decir, por ejemplo, en el texto se dice que la concejala tenía una casa vieja y que desde que es concejala la ha rehabilitado y todo esto es mentira. Nuestra concejala vive en esa casa que se construyó en el año 2003 y desde entonces vive allí, es decir, mucho antes, por supuesto, de que siquiera le hubiera pasado por la cabeza entrar en política. Y es la casa en la que la concejala y su familia viven, la que han construido con el fruto de su trabajo, del suyo y de su familia y sobre todo su marido, en la que están viviendo, insisto, y que en su momento se construyó con todo en regla y que, además, insisto, se declaró y, además, es público y notorio. Se dice que se la han convertido en un Falcon Crest. En fin, yo creo que cualquier persona de Murcia, quizá el señor Inda no está muy informado, sabe perfectamente que aquí es muy usual esa forma de vivir. Una parcela en la huerta, la gente que tiene la suerte de poder permitírselo, por supuesto, una parcela en la huerta con limoneros, en un huerto que, por cierto, tengo que decir también que es un huerto de agricultura ecológica, porque si hay algo que distingue a nuestra concejala, es precisamente una conciencia ecológica y medioambiental impresionante. La casa, de hecho, en su momento, hace más de 10, 15 años, cuando se construyó era una casa que está construida con los parámetros de la arquitectura ecológica también, lo digo porque se ha dicho que se ha destruido la huerta, etcétera. Es justo lo contrario, es un paraje en donde está muy protegida la huerta. Y luego también se habla de una piscina que, realmente, eso es verdad, que ella la ha terminado de hacer ahora siendo concejala. Era un proyecto que tenía desde hacía tiempo y que lo que se hizo era reconvertir una alberca de exactamente las mismas dimensiones que ya existía en la parcela, reconvertirla en piscina. En cualquier caso, yo lo que quiero dejar claro es que todo esto es previo a su etapa de concejala. Todo esto lo ha hecho con el fruto de su trabajo, del trabajo de su familia, su herencia familiar. Y creo que se está traspasando una línea muy peligrosa, que es cuando uno en un periódico pone, primero, informaciones que son falsas, insinuando, además, que nuestra concejala se está enriqueciendo en la política, cuando yo debo decir que, en su caso en concreto, es justo lo contrario. La concejala ha tenido una actividad privada en la que le iba muy bien y, en la actualidad, ha renunciado a todo ello para estar trabajando de forma exclusiva en el ayuntamiento y, además, cobrando un sueldo que cumple con el Código Ético de Ahora Murcia y de Podemos, que exclusivamente percibe los tres salarios mínimos. Todo lo demás lo dona. En fin, quiero decir que no solo no se está enriqueciendo en política, sino más bien al contrario, casi que podríamos decir que está perdiendo oportunidades profesionales por dedicarse a la política. Eso, por una parte. Yo creo que la concejala Micol es un caso ejemplar de una persona que ha renunciado, en muchos casos, a prosperar en su profesión, que le iba muy bien, por compromiso con un ideario y con un proyecto político. Dio un paso al frente en su momento. Todos sabíamos que hacer una oposición como la que ella está haciendo, dura y combativa, iba a tener consecuencias, y era duro, y estábamos dispuestos, y ella lo sabe, pero esto nos parece que está traspasando todos los límites. Yo creo que es muy cuestionable, no solo ética, sino también legalmente, que se publique en un medio nacional o local, me da igual, la dirección exacta donde vive una familia en concreto. Y más en un momento en el que estamos atravesando en este país, lamentablemente, en el que creo que se nos está yendo un poco a todos este asunto, este tipo de asuntos de las manos. Se están mezclando las vidas privadas con la cuestión política. Lo dices por lo de Pablo Iglesias y Nené Montero también, por lo del chalet. Sí, por lo de Pablo Iglesias y otros casos de Podemos y de otros partidos también. Yo creo que se están utilizando cuestiones que no pertenecen a la esfera política, que pertenecen a la esfera privada, que en este caso en concreto es muy previo a la esfera política, y que además no hay ninguna irregularidad, ni hay absolutamente nada. Y creo que deberíamos, los medios, los políticos, los ciudadanos, las ciudadanas, deberíamos hacer un ejercicio de reflexión, porque yo creo que esto se está convirtiendo, digo en el caso de nuestra concejala, pero podría citar otros casos, también de otros partidos, que no estoy hablando solo de la nuestra. Se está convirtiendo en linchamientos mediáticos, que además vienen siempre de este tipo de medios que viven de eso, como es el caso de OK Diario. ¿Que viven de qué? De linchamiento mediático en muchos casos. Vale, vale. Entonces, a mí me parece preocupante. Y bueno, habrá que ver si, no sé, ahora además, como todos sabemos, todas las condicionantes legales para publicar datos privados están muy protegidos y todo eso está bordeando probablemente lo que ya no solo éticamente, sino legalmente se puede hacer. Vale. ¿Lo estáis estudiando entonces, entiendo, en el partido, por si tomáis alguna medida contra el diario? Sí, bueno, es una cuestión privada de ella, de la concejala. Bueno, pero se señala el partido también, evidentemente. Sí, bueno, el partido se señala, pero estamos hablando de su vivienda privada y ella tendrá que ver lo que hace. Sí, pero habla de que se enriquece gracias a la actividad política que desarrolla en el partido. Sí, ya, pero como te comentaba, es que eso es tan evidente y es tan fácilmente demostrable que no es así. Por eso digo que… No hay que darle tampoco mucha más importancia, entiendo que todo esto forma parte de campañas de desprestigio que ahora mismo se están poniendo en marcha en distintos medios contra distintas personas del mundo de la política. Yo creo que un representante público tiene, por supuesto, que cumplir con la exigencia de una máxima transparencia y rendición de cuentas ante los compañeros políticos y también ante la ciudadanía, pero es que, insisto, esto es una no noticia. No sé dónde está la noticia. Ya. No sé si el resto de compañeros en la mesa quieren decir algo. Micrófono abierto. Adelante, Sergio. Sí, yo quería aprovechar este micrófono para mostrar mi apoyo a la Murcia y a la concejala Ángela Modeno-Micol. Creo que está fuera de lugar la publicación que voy a hacer hoy diario. Un medio que más bien es un panfleto, que se dedica a mentir en numerosas ocasiones y que, en este caso, aparte de mentiras y medidas verdades, lo que hace es poner una dirección de dos personales que pueden poner en riesgo a una persona y a una familia. Con lo cual, creo que no queda más que socializarnos y yo espero que, si no, en este caso o otro, alguien pare los pies a este tipo de publicaciones que tanto daño están haciendo a políticos de muchos partidos sin contrastar, sin informar y de un tinte totalmente sensacionalista. Que, al final, lo que ganan es por clic. Les da igual mentir o decir la verdad, porque yo creo que ganan con cada vez que una persona entra a leer lo que sea que ponen. Marco. Bueno, yo por coherencia tengo que estar de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros en cuanto a que se está traspasando unos límites, llegando a invadir la intimidad de las personas, sencillamente porque se dedican a la actividad política, pero sí que he hecho en falta, tal vez, un poco esa reflexión de que esto se lleva produciendo desde hace muchos años. Lo que pasa es que, si bien es cierto que los últimos años, quien ha estado sufriendo esta persecución ha sido especialmente otros partidos. En mi caso, en el Partido Popular, todo el mundo sabe que los escraches, el jarabe democrático, se estaba sufriendo de una manera casi natural. Aquí en Murcia, pues bueno, Ramón Luis Barcárcel en su momento sufría de manera más o menos continuada. Cada vez que había una manifestación, pues, concentraciones en la puerta de su vivienda. Otros políticos sufrieron situaciones similares. Y lo que pasa es que ha sido ahora, cuando otros partidos se están empezando a ver en esta misma situación, que digo, y estoy totalmente reafirmando que no estoy de acuerdo con esto, y yo lo he visto mal, pero lo veía muy mal antes, y lo sigo viendo muy mal ahora. Esto solamente está contribuyendo a que entre todos estemos, pues, denostando una profesión que para mí siempre ha sido, siempre me he sentido más atraído por ella y que considero que es muy digna como es la actividad política. Entre todos le estamos echando basura encima y hacemos que los ciudadanos, pues, vean esta actividad como un sitio donde la gente viene a ganar dinero y a lucrarse, y que cualquier actividad que haga, pues, tiene que estar bajo la sospecha de una mala fe. Creo que ese ha sido un camino que hemos ido recorriendo durante mucho tiempo y ahora, después de muchos años, parece que empezamos a darnos cuenta que no hemos equivocado en coger ese camino. Carlos. Sí, bueno, pues, lo mismo que mis compañeros. Una cosa es que puedas criticar que, pues, en el ámbito político, pues, lo hayas hecho mejor o peor, lo hayas dicho un disparate u otro, y otra cosa es que, a nivel personal, pues, bueno, pues, critiquen la forma de vivir de una persona. A mí me parece que eso es totalmente incoherente y es una cosa que deberíamos zanjar y, además, zanjarlo de manera radical. Y, es más, si este diario no es por defender tampoco a la compañera de corporación, pero si este diario tiene indicios de que esa persona se ha enriquecido ilícitamente de la política, lo que tendría que hacer es denunciarla directamente y no tirar la piedra y esconder la mano. Bueno, porque yo he leído el artículo en horizontal, perdón, lo he leído en diagonal, no sé en qué estaba pensando, y resulta que hay una de las frases que dice es que en su declaración de patrimonio indica que tiene tres cuentas bancarias, pero la concejal no pone cuál es la cantidad. Y lo estábamos comentando antes fuera de micrófono y dice, no, no, pero es que no es que lo ponga la concejal, es que todos los concejales, antes de jugar el cargo fuimos a ver al secretario general del Pleno, le dimos todo nuestro patrimonio con detalle numérico de cuál es la cantidad exacta que tenemos en préstamos, en hipotecas, en cuentas bancarias, etcétera, etcétera. Y luego el secretario, de manera sucinta o de manera escueta, lo publica genéricamente en plan dos cuentas bancarias, tres cuentas bancarias, indicar cuantía. Entonces, que se haya metido en este berenjenal OK diario diciendo que es la propia concejal la que no lo publica, pues bueno, me parece a mí que estamos jugando un juego peligrosísimo y que no beneficia a nada, ni a nadie, ni para nada. Enseguida saluda a Sebastián Peñaranda, que se acaba de incorporar ya como concejal del Partido Socialista a la mesa de tertulia que tenemos esta tarde. El tema es interesante, yo solamente dos cosas, dos detalles muy breves. En primer lugar, me alegra escuchar mucho la postura en particular de Marco Antonio por el Partido Popular, me parece además de una coherencia y creo que también de una elegancia notable. También entiendo como lógico que recuerde los escraches que sufrió Ramón Luis Valcárcel. Y digo que me gusta y me llama la atención, sí, dime. No, no, digo Ramón Luis Valcárcel por uno que ha sido algo continuo, una persecución contra los políticos del Partido Popular en los últimos cinco o seis años. Pero es normal que lo menciones a él porque sucede en Murcia, las manifestaciones pasaban por su casa porque tenía la suerte, la desgracia, no lo sé, de vivir en la Gran Vía y entonces llegó un momento en que todo el mundo sabía dónde vivía Ramón Luis Valcárcel y entonces todo el mundo iba, bueno, los que iban a hacerle el escrache. Lo que está sufriendo, lo ha sufrido en las recientes fechas nuestro alcalde y Roque Ortiz de manera continua con el tema del soterramiento. O sea que es algo, van a su casa y... El detalle de comentarlo era simplemente porque he visto a lo largo del día a algunos incluso militantes del Partido Popular en las redes sociales tirando basura con el tema de verdad de María Ángeles Moreno-Micol. Yo le diría a todos estos que se estuvieran quietecitos, que se quedaran en casa o que no le dieran a la tecla cuando lo hacen de esa manera porque además resulta grotesco. Cuando además encima en este caso están dándole voz, voto, opinión y le están dando credibilidad a un medio como OK Diario y esta es la segunda parte que es la que a mí más me duele desde los medios de comunicación. Lo de OK Diario, no sé quién lo ha dicho, pues es panfleto. Pues que os habéis quedado cortos. Es que es algo peor que un panfleto. De todas formas, ahí no lo vamos a descubrir ahora. Yo creo que, en fin, lo conoce Media España y la Media España que lo conoce positivamente, pues para ella se lo quede, ¿no? A mí me parece lamentable que además tenga que venir a meter el hocico a Murcia ahora como si de repente le interesara por cualquier cuestión. Es una falta de clase y de estilo y de elegancia bastante notable. Cosa que tampoco nos sorprende del señor Inda. Dicho esto, ahora sí saludo ya al concejal del Partido Socialista que se incorpora a nuestro micrófono, Sebastián Peñaranda. Buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes. Un placer. Algo que decir a propósito del caso, es que no me gusta llamarlo el caso, de la noticia publicada sobre María Ángeles Moreno-Micol, que lleva un par de meses, por cierto, que yo no los quiero para mí. Pues a mí me parece lamentable. Era lógico. Era lógico. Que no se busquen las personas. Los políticos valen por lo que proponen, por lo que hacen, ¿no? Por cuál es su conducta política. Yo he visto por encima. Encima hay algunas cosas que pone, además, que son herencia, ¿no? Sí, sí. Que vienen de sus padres y demás, ¿no? A mí me parece una barbaridad. Me parece un derrotero en el que se está escorando la prensa que no me parece... Una parte de ella, lamentablemente. Una parte de ella, vamos a decirlo bien. Y llamarlo prensa es mucho... Y llamarlo prensa ya me parece atrevido, pero vale, vale. Como veo que ya lo habéis adelantado. Te hemos entendido, Sebastián, te hemos entendido. Me sumo a eso y para mí, indudablemente, es lamentable. En fin, señor Inda, ¿qué dice usted en Madrid? Vaya a los toros, que es San Isidro ahora. Estaría en fiestas, hombre. Es una época estupenda para estar ahí en los toros y no molestar a los demás. Vamos a cambiar de asunto porque yo creo que ya no merece más la pena darle vueltas. Sí que entiendo que en el caso de ahora Murcia se ve señalada seriamente. Y quizá un toque de atención al diario no estaría de más. No estaría de más. Pero esa es mi opinión personal. Los que estáis en el partido sois vosotros. Alicia, sí, cerramos. No, sí, efectivamente. Es verdad que llevamos la pobre Ángeles porque realmente ella lo está sufriendo, lo está pasando muy mal porque no se ve involucrada ella por una actividad que, insisto, no tiene nada que ver con el ejercicio de su actual cargo. Y además en donde ni en un caso otras cosas que han salido ni ahora hay nada, no hay noticias, que no hay nada. Pero realmente y luego también, claro, contra ahora Murcia. Entonces yo lo que pasa es que nosotros entendemos que creemos que no debería ser así. Creemos que cuando uno se dedica a la política debe recibir críticas y además críticas duras. Sí, sí, claro. Lo que nos asumimos en el ejercicio de la política. Es que esto no es una criticadura. La política, pero los ataques personales no. Y además involucrando a familia, involucrando… Entonces, efectivamente es una situación muy desagradable y tanto ella como en el conjunto de ahora Murcia, lo que pasa es que estamos enteros, firmes, porque entendemos que lo que nosotros estamos haciendo es llevar hacia adelante nuestro compromiso político. Si eso nos lleva a este tipo de ataques, que habría que ver, este señor Inda, de donde ha sacado toda esa información, en fin, bueno, pues nosotros los condenamos porque no nos parece. Pero en este caso nos ha tocado a nosotros, pero yo diría lo mismo y de hecho lo he dicho en muchos casos, del Partido Popular, de Ciudadanos, de Quierda Unida, del PSOE, si fuera así. Pero bueno, creemos que no es el camino, pero que debíamos hacer todos, insisto, prensa, político, ciudadanía, un ejercicio de reflexión. Un ejercicio de cambio. Y de cambio, efectivamente. Un cambio notable. Y de ir realmente a hacer la crítica y la discrepancia, pero en el ámbito de lo político, que es para lo que estamos aquí, no en otros ámbitos, ni, por supuesto, en los ataques personales. Estamos de acuerdo. Ya digo que no me ha sorprendido porque ya me habían hablado del talante de Marco Antonio, pero si me ha gustado, debo decirlo, su postura. Y más aún cuando a lo largo del día he leído en redes sociales comentarios, además, de personajes importantes dentro del Partido Popular, militantes del Partido Popular, que han sido cargos importantes del Partido Popular, y ya saben muchos de ellos a quién me refiero, dándole, de verdad, no solo credibilidad, sino, Paulo, a esta noticia. Me parece de vergüenza, la verdad, porque ni siquiera cambio de tema. Lo dejo, sí, Sebastián, muy rápido, por favor. Solo quería comentar que yo también tuve un velero. Eso está bien, ¿no? Los veleros están bien. Y me parece que es una manera espléndida de navegar, ya no lo tengo. Y soy un hombre humilde y un hombre normal, pero fue una experiencia maravillosa navegar en velero, y la alabo en el gusto. Eso está bien. Bueno, sí, lo dice Sebastián, para el que no lo sepa, porque en la publicación viene y se refleja que María Ángeles Moreno-Micol tiene un velero. Yo la felicito. Si puede tener el velero, pues oye, ¿qué le vamos a hacer? Si lo tiene, enhorabuena para ella. Sí, creo que no es la única persona en la corporación. Hay otros concejales que también tienen velero. Pero no pasa nada, que no lo digamos tampoco, pues si no nos ponemos a la altura. Yo no tengo, pero no me importaría tenerlo, si aquí esto es como todo. Mira, yo tampoco tengo, y voy a hacer un llamamiento, a todos los concejales y diputados que tengan un velero, por favor, invítenme a este verano a ir al velero. No pasa nada, y que saquen una foto del periodista con el político, porque va a ser estupendo, porque de verdad, puede llamar la atención, que me inviten al velero. Yo voy encantado, Marco. Hay políticos que han visto su carrera totalmente destrozada porque se subieron en el velero de alguien. Entonces, eso que ahora... Sabemos que nunca nada es lo mismo, porque todo depende de quién se suba, y somos muy comprensibles para unas ocasiones y para otras no tanto. Y esto yo creo que queda patente, porque, como decías, y no quiero aburrir con el tema, pero tenemos que ser realistas. Y durante muchísimos años se han machacado los temas de que si un concejal o un político, si era del PP, tenía dos o tres casas y tenía patrimonio, eso también gracias a la ley con la transparencia, pues eso ha llenado hojas y páginas de periódicos que según uno serían de grandísimo prestigio. Hombre, yo creo que mientras esté claro que el patrimonio que tienes lo tienes adquirido o por tu trabajo o por herencia de forma legal... Pero eso es algo que... Esa es la segunda parte. ...del sosiego todos tenemos claro. Pero si periódicos de superprestigio, como el que dirige el señor Espinar, que... O, por ejemplo, que eso... Ah, Espinar, no. Le hemos entendido todo. Le hemos entendido todo. Bueno, quien sea. Escolar. Escolar, perdón, escolar. Le hemos entendido todo. Escolar, perdón. Pues insinúa. ¿Y esta persona de dónde ha sacado este patrimonio y tal? Y esto lo llevamos viviendo muchísimos años. Lo que pasa es que lo llevamos con naturalidad porque desde la oposición política, en vuestro caso, pues, lo veríais seguro, con buenos ojos... Quiero decir, Marcantonio, que está cogiendo un camino peligroso. Sí, no. En este municipio, lo que sí podemos hablar, y no es el tono de hoy, es, por ejemplo, alcaldes que no sacaban dinero en cuatro años y vivían sin dinero. Bueno, pero... Voy a cambiar de asociación. Bueno, bueno, no, no, claro, has visto, pero ya hay una investigación y luego veremos si... Un caso abierto. Ya hay un caso abierto, pero ya veremos dónde acaba. La política está en un estado, considero, como hablábamos antes, pues, en el que totalmente de no estado por eso, porque estamos haciendo el hincapié no en las políticas que hace cada uno, sino en todo esto, en la sospecha continua, en sospechar, y realmente no me puedes negar que esto no está siendo así desde hace muchísimo sucio. El juego sucio, y me lo vais a perdonar, lo voy a decir yo desde fuera y cambiamos de tema, el juego sucio desde casi todos los lados, o prácticamente todos los lados. Entre la política y el periodismo mutuamente se han hecho un flaco favor durante mucho tiempo y así nos va ahora, así le va ahora a la sociedad, porque uno se supone que son la salvaguarda de los demás, o sea, la prensa, que es la que debe de informar, que es la que debe de mantener a todo el mundo al hilo de lo que sucede en las instituciones, que están regidas por unos políticos que además hemos puesto la ciudadanía ahí y que cada cuatro años votamos, que ese es otro de los problemas, pero otro día lo planteamos en debate, el hecho puntual de que aquí se vota cada cuatro años, dejamos a la gente hacer lo que le da la gana durante esos cuatro años y luego pasa que ahí vienen las ahí las madres mías, que no hay ninguna vigilancia, que no hay ningún seguimiento y que ocurre lo que ocurre. Dicho esto, a mí me parece que hay otra cosa fundamental, hemos hablado del cambio, siempre se le exige el cambio a los políticos, pero nos hemos planteado alguna vez si individualmente esta sociedad, cada uno de los miembros de esta sociedad, no deberíamos hacer un ejercicio de pensamiento también en qué debemos de cambiar nosotros individualmente para que eso se vaya extendiendo y que cambie también de algún modo en el resto de la gente, porque si el cambio no empieza por uno mismo, ya me dirán ustedes por dónde se inicia. Es muy fácil estar pidiendo le cambio a los políticos, pero ¿qué hacemos el resto de ciudadanos? Solamente pedir eso y votar cada cuatro años, así nos va. Yo cada día, la verdad, que se me quitan más las ganas de ver las noticias o de dar noticias o incluso de hablar de política, porque claro, te encuentras estos marrones y es muy desagradable y lo de OK Diario es muy desagradable y en muchos momentos puntuales, lo del diario.es, que es el diario al que se refiría más con Antonio, también es bastante lamentable. También es bastante lamentable. He dicho que en bastantes casos, no deja de ser tampoco mi opinión, Sergio, no deja de ser tampoco mi opinión, creo que lo de OK Diario es todavía bastante más criticable porque me parece que es como una constante diaria en el tiempo y el diario sí que apunta, bajo mi modo de ver, pues algunas formas periodísticas que son menos execrables que en el caso de OK Diario donde la práctica periodística prácticamente es nula. Y cambio de asunto y cierro, Santiago de Sierra España, si me lo permitís, concejales, porque creo que tenemos que hablar de temas que también le interesan a la ciudadanía o que, mejor dicho, le interesan mucho a la ciudadanía. Se va a cumplir un año desde que el FICUS de Santo Domingo pues tuvo lo que tuvo, lo que pasó, ¿verdad? Todo el mundo lo recuerda, que era un mes, ¿no?, más o menos, fue en junio, aproximadamente, fue en junio del año pasado, ¿no? Conocíamos la noticia de que la semana pasada el FICUS, por así decirlo, había pasado una revisión. Me gustaría que Marco Antonio nos dijera en qué situación está el FICUS y si los demás concejales y partidos estáis de acuerdo con la presentación de esa revisión que se le ha pasado al árbol centenario, que se ha quedado como se ha quedado y que parece que presenta un aspecto de mejora, pues lo comentamos y si no pasamos de asunto. Marco Antonio, sobre el FICUS de Santo Domingo, por favor. Bueno, yo puedo comentar un poco lo que nos ha ido informando nuestro compañero responsable del área, PPG, pero bueno, como saben, el FICUS hace ya bastantes meses se le instaló una serie de sensores que monitorizan de manera permanente diferentes parámetros, como son en la que es especialmente sensible por lo que le llaman estrés térmico que sufre en este tipo de árboles. Hubo cachondeo el año pasado con lo del estrés térmico, que al final quedó claro que lo sufren los árboles. Es cierto que lo sufren y estamos hablando de árboles de un tamaño inmenso, ¿no? Ahora mismo se está haciendo una poda en fluida blanca y se va a retirar un total de 6 toneladas de rama. Y lo que tenemos ahora mismo es una información de que está mejorando, pues muy despacito, pero va mejorando. Bueno, en el resto de los partidos se está de acuerdo, Carlos, que levantas la mano por ahí, Ciudadanos. Sí, yo recuerdo el año pasado que tuvimos este mismo debate o este tema para hablar, ¿de acuerdo? Y salió pues lo del estrés térmico. No se achacaba siempre a la temperatura que había tenido Murcia, la humedad. Pues podríamos haberlo previsto. Porque si no somos capaces de saber si es posible o no es posible que por una subida de temperatura y que no se haga un mayor-, bueno, ni siquiera las máquinas son infalibles y no significa que un año por cada calor… ...y bueno, adelante Alicia, cuando tú quieras. No, con respecto al tema del ficus, yo creo que aquí se han dado una serie de circunstancias, yo estoy de acuerdo con que la sensación que yo tengo, o que tenemos mucha gente, es que efectivamente en la fase previa a que el árbol se rompiera hubo una cierta dejadez en su conservación y en su inspección. Es cierto que en esta ciudad hay una tendencia a que el arbolado, es verdad que este es centenario, obviamente, pero a tener siempre el arbolado tan encajonado y tan rodeado de hormigón que al final los árboles van creciendo, como tú muy bien dices, son seres vivos y sufren. Entonces, deberíamos tener claro que si queremos tener arbolado urbano, que yo creo que es básico, no estoy en absoluto de acuerdo con que quiten árboles de la ciudad, pero tenemos que propiciar que puedan vivir en un entorno que les permita vivir. También pienso que lo fundamental, por supuesto, es la seguridad, y todos estuvimos acordados aquel día en la Plaza Santo Domingo con el corazón encogido, pensando si había pasado algo y todos nos felicitamos. Y además, recuerdo que la reacción desde Arcandía, desde los bomberos, fue magnífica y rápida. Ahora, creo que todavía no se sabe o no se ha puesto a disposición la información para saber por qué llegamos a esa situación. Nosotros, concretamente, desde Ahora Murcia le hemos pedido en reiteradas ocasiones al señor Guillén los informes de las actuaciones que se habían hecho con ese árbol dos años anteriores y todavía no nos las ha mandado y se las hemos pedido con reiteración durante este último año y no se mandan. Entonces, yo creo que aquí lo que ha habido es una dejación en la conservación de un árbol que efectivamente en esas circunstancias tenía que haber estado muy vigilado y que ahora se está vigilando, por supuesto, después de la antigüedad, que sobrevido ante la contaminación de los eventos, que, sobrevido ante la contaminación de los eventos de la transporte, que, en fin, se les permite que el alarming también la innovación de los eventos y el 줄 יה böyle, en este sentido que los eventos fui perfectos en las empresas ITI, se han repetidos de los eventos promociones aparecen de la revolución las protecciones en las útidarias. Y ya estáis, todo esto announce en las instalaciones de la aplicación del teléfono, cuando se fumigan con pesticidas los arbolados, los jardines legalmente habría que informar a la ciudadanía por redes sociales y no se hace, se está incumpliendo entonces creo que es muy importante informar ¿Legalmente se tendría que informar a la ciudadanía por redes sociales, has dicho? Hay que informar a la ciudadanía cuando se usa algún tipo de químico en los jardines o en las carreteras Eso se habló con el... Sí, sí, me ha llamado la atención el matiz sobre las redes sociales Bueno, una propuesta En la página web, en los medios oficiales, eso se habló con el concejal Guillén y el jefe de servicio hace un tiempo pero aunque sí, que lo iban a hacer, pero de momento creo que no lo hacen Yo creo que es fundamental, más transparencia y más información porque eso ayuda a que la ciudadanía esté más tranquila y a que todos sepamos qué pasa. A mí me llamaba un ciudadano el sábado diciéndome que estaba cerrado de blanca y se había conducido de abrigo, pues no lo sé ¿Qué es lo que pensaría hoy de lo que se está haciendo con su eucalipto y con los árboles de este municipio? Porque esto no tiene sentido No tiene sentido Intuyo que no estaría de acuerdo, ¿no? No tiene sentido que se cruce la línea roja por conservar un árbol que tiene su ciclo de que suponga un riego para la vida Y si se hace si no se sabe tener árboles que no se tenga O sea, que estamos de acuerdo con ciudadanos Yo estoy de acuerdo conmigo mismo ¿Qué es? Que me parece una irresponsabilidad Detalle Me parece una responsabilidad Irresponsabilidad ¿En el PSOE entonces se vería bien que se le diera...? No, no, lo que nosotros decimos es Retallar el ficus Siempre y cuando no sea una espada de Damocles Más adelante Para no tener que recordarle a nadie ¿Pero eso quién lo decide? ¿Que es una espada de Damocles o no? Pues tiene que haber un cuidado del árbol que no se cruce la línea roja De que suponga vidas humanas de los que están debajo Y luego el símbolo Y luego el símbolo Y luego el símbolo Si no se sabe tener árboles que no se tengan Los árboles del municipio no están bien cuidados No lo están Cada árbol Por alusiones Eso de si no se saben tener árboles que no se tengan Si a lo que vamos precisamente Y creo que estamos todos de acuerdo Una ciudad más verde Pero es fácil aprender, ¿no? Disculpa, si por eso te digo, Sebastián Que lo que hace falta es una política No, Alicia Envergadura en la cual Se les poda Y en los pueblos Hay muchos árboles Muchos Que están fuera Tienen más envergadura Es así Y hay un descuido No Cada Pero, Alicia, lo he dicho Si no se sabe Está claro que no se sabe Pero si no se sabe Lo que hay que hacer Es hacerlo bien No quitar los árboles El problema en este municipio No, no, no me interpreten mis palabras No lo sé, Sebastián, lo sé Pero digo Los políticos Tienen que tener claro Qué tipo de ciudad quieren Al final Siempre acabamos en lo mismo Y es verdad Mira Lo que decías de las podas De los árboles Ahora mismo Los últimos informes De los biólogos Están diciendo Que cierto tipo de podas Que se hacen Por ejemplo En este municipio Habitualmente Son malas para los árboles Porque lo que hacen Es que el árbol enferma Muere Y cae Eso ahora mismo En muchos municipios De este país Se están poniendo en prácticas Otra forma de jardinería El problema es que aquí Eso no se hace Pero por ejemplo Las moreras En los jardines No se podan Tiran No se podan Porque el convenio El acuerdo que hay Con la empresa de podas No llegan hasta ahí Y no las podan ¿Qué pasa? Adquieren envergaduras Fuera de Yo te digo que en mi barrio Las podan las moreras Excesivamente De hecho La mitad están enfermas Por el exceso de podas O de mantenimiento del arbolado Y cada árbol se poda Estoy sujeto A cuando estoy hablando aquí A decir la verdad Las moreras No se podan En los jardines En las pedanías Pues quiero que coste En acta Lo que estás diciendo Que coste En acta Secretario No te coges Que caen las moras ¿Qué supone? Que hay hormigas Tragas de hormigas ¿Qué supone? Que no llevan a los niños Porque se enmarran ¿Qué supone? El odio al árbol ¿Por qué pinta la morera? Es el proceso No se puede tener árboles Si no sabemos cuidarlos Y es fácil ¿Os ha quedado claro, concejalés? Hay un contrato de mantenimiento En el que se podan los árboles Que lo necesitan Y si Sebastián Mantiene que ningún árbol De los jardines Se poda Pues nosotros Yo me comprometo A comprobar eso Y reposición Y reposición de árboles De este municipio Y no Llevamos un año y medio Esperando Ya está pidiendo mucho Entonces yo quiero saber Si todo eso existe Con qué criterios Se están poniendo Unas especies de árboles Y no otras Porque en muchos casos Se están poniendo especies Que en algunos casos Es verdad No son las adecuadas Para esa zona Cuando aquí en este Tenemos muchas especies Que son autóctonas Y que se podrían estar utilizando Para dar sombra Y bueno Y fresco Y verde a la ciudad El problema Creo que te he entendido finalmente Ya me imagino Que no quieres decir Que quieres una ciudad sin árboles El problema es Que el arbolado Es como todo Es como todo En una ciudad Tienes que planificar Qué quieres tener Tienes que tener Un criterio técnico El criterio no puede ser Solamente económico No puede ser solamente Que la empresa Que está encargada de eso Pues lo haga todo Al menos Si los árboles Que tenemos ¿No hubieran molestia A los ciudadanos Si los árboles Eso es lo que genera Menos emisiones Genera pulmones verdes Para los ciudadanos Ciudades más naturales Ciudades naturales Yo lo que se va a tener que decir Es que el contrato De mantenimiento De jardines Tiene ya nueve Modificaciones Nueve modificaciones Ampliándolo Es un contrato Además Comunicaciones Y la verdad No puedo hablar Con la propiedad ¿De secretario? Sí Con la propiedad Yo estoy apuntando Yo estoy apuntando Las cosas Que los compañeros Tienen dudas Para En la medida De mis posibilidades Pero no Lo que Como comentaba Yo no soy responsable Pero sí que estoy Acompañando A lo mejor Hace 30 o 40 años Pues no se hicieron Y tenemos algunos problemas Que como dice Sebastián Genera que ya Ciudadanos Que tengan Problemas con un árbol En concreto Y que quieran cargarse el árbol Claro Por eso es tan importante La planificación Para que dentro de 30 años Lo que plantas son Se plantaron unos arbolitos Que ahora son Árboles Monumentales prácticamente Y que Pues no los pueden matar No pensaba yo Que el ficus Iba a dar tanto juego Hombre Pues mira Me he equivocado Es que el arbolado Y los parques Me parece que es un tema Fundamental Para un municipio Yo no conocía Y fue el don Ricardo Codornio El apóstol del Arba Quien lo plantó Eso es Nos ha quedado Que digo yo Que yo no conocía a Sebastián Pero he pensado que El año pasado Se realizaron 100 contratos diarios A dedo Lo resumo muy brevemente Y él ya nos da La clave El resto de las claves Ciudadanos ha pedido Que se anule Un acuerdo de la Junta De gobierno Para adaptar Las contrataciones En pedanías A la nueva ley Ya que La contratación pública Pues por la urgencia O por la excepcionalidad O por lo extraño Del asunto Digámoslo así Visto esto Resulta que Después de haber He hecho Pues una investigación Sobre todo Los pagos O los pagos Que nos hemos podido Recibir Que ha estado Haciendo el ayuntamiento Durante el año 2017 Nos encontramos Que 35.000 De estos contratos Menores Fueron pagados En el año 2017 35.000 Que nos parece A nosotros Un disparate Dividido eso Entre 365 Aproximadamente Saldría A 100 contratos A dedo Al día De ahí salen Los 100 contratos Al día Pero no solamente Eso Sino que además Profundidad Un poquillo más De contratos Menores Eso Considerando que Los días laborables Del año pasado Fueron aproximadamente 220 Estamos hablando De tres contratos A dedo A esta empresa Donde la suma De todos esos contratos Fue alrededor de De ahorro A los murcianos ¿Qué vale 300.000 euros Comparándolo con el presupuesto Del señor Martínez Oliva Para el año 2018 300.000 euros Vale la ampliación Del centro de salud De Churras 300.000 euros Vale el consistorio De Jabalín Nuevo 300.000 euros Es todo el presupuesto Del año 2018 Para formación Para el año 2018 Más eficiente El dinero de los impuestos Para mejorar la vida De la gente Yo creo que Todos los murcianos Y todos los españoles Estamos de acuerdo En que Estaríamos dispuestos A pagar más dinero De impuestos Siempre y cuando Pues ese dinero Pues repercutiera En mejorar nuestra calidad De vida Al final parece que Cada vez pagamos Más impuestos Cada vez Nos quieren cobrar Por más Para seguir manteniendo El nivel de vida O el estado Que tenemos actualmente Y en el Ayuntamiento De Murcia Es un caso Desde nuestro punto de vista En donde Deberían existir Muchísimos menos Contratos menores De los que se han estado Usando Incluso es más grave Porque todos los contratos Que estabas diciendo Son en su medida Las juntas municipales Las juntas municipales Por falta de medios Están contratando Entre el 99 y el 100% Con contratos menores Ya hace tiempo Denunció Cambio de Murcia Que en Beniaján Todos los contratos De todo tipo Se hacían Con la misma empresa Y todos por debajo De 3.000 euros Para evitar La fiscalización Las juntas municipales Funcionaron así El 100% Del presupuesto De las juntas municipales Se dan por contrato menor Un contrato menor Como bien decías Es un contrato Donde el pedaño Elige una empresa No hay ni concurso público No hay ningún tipo De transparencia Ni de elección Entre varias Eso obviamente Puede ya dar caso De como mínimo Mala gestión Porque no La obligación De publicarlo La nueva ley de contratos Ya anteriormente lo hacía Limita de manera importante El contrato menor Quiere que no haya Contratos menores Porque quiere Que todo salga A licitación Que las empresas Pueden presentar Y que haya transparencia Que no sea como hasta ahora Que el pedaño decía Este es el contrato de arreglo Toma un efecto de euros Ejecutarlo Ya está Sin ningún control Sin saber si realmente Se fraccionaban contratos O no se fraccionaban contratos Por eso Lo que la nueva ley dice Es que hay que intentar Buscar métodos Más eficientes Y este ayuntamiento En todo momento No lo ha hecho Porque sobre todo Para eso Se necesitan medios Medios de control Y medios Por una mesa de contratación Para la junta Pero lo que es más grave Es que la aplicación De la ley de contratos La mala aplicación A una aplicación Está haciendo Que a día de hoy Las juntas municipales No pueden hacer Ni un solo gasto El fin de semana pasada Fue la noche de los museos En el Carmen Y la junta municipal Quería colaborar No pudo No pudo colaborar Porque no dio un IRC Ahora mismo No se puede mandar Ni un autobús de niños A una actividad escolar Cero gastos Ni una llave Pueden hacer Porque El ayuntamiento Todavía no ha implementado Un sistema Para los contratos menores Que lo que habría que hacer No es implementar Un nuevo sistema Para los contratos menores Habría que buscar Otro medio de contratos Esta ley se aprobó Hace meses Todas las administraciones públicas Han intentado adaptarse Sin embargo El ayuntamiento de Murcia En lugar de adaptarse Lo que ha hecho Es hacer como si no pasara nada E intentar funcionar Como antes Ahora ve que hay un problema Intervención No está firmando Los expedientes Y Han buscado Un método Provisional Al menos así Lo planteó el concejal de Hacienda Para intentar seguir tirando Pero Lo necesario Es Cambiar El método de contratos Yo no quiero Que nuestros pedanios Tengan que estar Ligiendo a dedo a la empresa Porque creo que eso es malo Para ellos Y creo que es malo Para las juntas municipales Y para todo el municipio ¿Qué ha dicho? Antes de que responda Marco Antonio Que va a ser el último En intervenir Y nos vamos Quiero que Tengo mucho para responder No, no Por eso te voy a dejar Para el final Que quiero escuchar El debate No solo deja que responde Y ya está Responde cada uno Hacemos debate y despedimos Me ha convencido Carlos Soy un tío fácil Con respecto a este tema Bueno Hay cosas que ya se han dicho Y por no repetir Pero yo también pienso Que para empezar Lo que hay Efectivamente Es una nueva ley Que es una nueva ley Que yo entiendo Que poner en marcha Y aplicar una nueva ley Siempre es complejo Pero que es una ley Que lo que persigue Es precisamente Que todo lo que tiene que ver Con la forma en que se gasta El dinero público Sea más transparente Y esté más controlado Y también pienso Que esta es una ley Que al Ayuntamiento de Murcia Lo comentábamos antes Le ha pillado En fin No se han puesto A hacer los deberes Cuando debían No sé si a otros Les habrá pasado En otros me consta que no Quizá haya otros que sí No lo sé Pero la realidad Es que esta ley Entró en vigor el 9 de marzo Y no había una solución preparada Para ver cómo aplicarla Y efectivamente Esto está generando Y ha generado Un bloqueo en las juntas Y un caos Que yo no sé Creo que la gente Debe saber Que efectivamente Llevamos dos o tres meses En donde las juntas Desde que entró en vigor La ley A principios de marzo Las juntas Están sufriendo Muchos problemas Porque todavía No se ha arbitrado De forma definitiva Cuál va a ser La manera de proceder Desde luego Nosotros somos Unos firmes defensores De la descentralización De que las juntas Tomen las decisiones Porque son los órganos Que están más cerca De los vecinos Sobre cómo invertir dinero O en qué gastar dinero Pero también pensamos Y también nosotros A muy poquito tiempo De llegar al ayuntamiento Hicimos un estudio Tomando de base Treinta y tantas juntas Hicimos un estudio Un poco estadístico Y efectivamente es cierto Que se daban situaciones De supuesto Fraccionamientos De facturas De contratos Dados a dedo Siempre a las mismas empresas Y por el bien De todos Y porque todo el mundo Es un pastel Por así decir El del dinero público Que se debe gestionar Con absoluta transparencia Y además Al que debe tener acceso Todos los empresarios Locales Desde luego Esto se tiene que hacer De mejor manera Yo también estoy echando De menos Desde luego Por parte del ayuntamiento Que se ponga Un poco de orden En el tema Y creo que es necesario Además que se ponga Nosotros Y termino ya Cuando En los pactos Estos de investidura Cuando se generaron Las juntas Lo dijimos Es verdad que la ley Permite al pedáneo Elegir Él mismo y a dedo A quien quiere contratar Nosotros Nuestra propuesta era Que eso era algo Que tenía que hacerse En el seno de la junta En el seno del pleno Con todos los grupos políticos Delante Y tengo que decir Que la mayor parte De los casos No se está haciendo Entonces nosotros En ese ámbito Creo que es bueno Para todos Perseguir La transparencia Y perseguir La participación Y en ese sentido Creemos que es un campo Que está Nosotros tenemos Vemos muchas carencias En cómo se está gestionando Toda la contratación Desde las juntas Me interesa conocer También la opinión Por supuesto Del concejal socialista Aquí presente Sebastián Peñaranda Sobre este asunto La ley de contratación Adelante Yo creo que Aquí se dispara A todos lados Y entre todos La mataron Y a las olas Se murió Aquí al final Esto va De lleno A la descentralización Municipal Al proceso De descentralización Y entonces No se quiere, no se puede decir una cosa y la contraria. Esta ley no conoce nuestras pedanías, no la conoce. Está hablando con una mentalidad alemana y han legislado sobre municipios que no son parecidos ni por allá ha rimado al de Murcia. No cojo yo la mentalidad alemana, ¿por qué lo dices? Porque esto viene en una orden de Bruselas. Es una directiva europea que está desde el 2014. Una cosa es Europa y otra cosa es Alemania. Pero que en este país hemos tardado años en desarrollarla. Ya, 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 pero no entendía la jugada de por qué Alemania, hay que decir, y no Francia. He elegido ese nombre para caricaturizar la solidez de la frialdad a la hora de tomar decisiones, pues son los alemanes. Aunque luego hacen guerras mundiales, luego hacen lo que quieren. Bien, la ley indudablemente no ha contemplado el caso de Murcia y tendrá que posiblemente a la larga modificarse la ley. El Ayuntamiento de Murcia ha actuado con cierto retraso. Esto se conocía y se sabía. Y se ha dado lugar a que se nos eche encima dar solución a los procedimientos. Fiscalidad y conocimiento de lo que hace un alcalde pedáneo es que cada pleno presenta el estado de cuentas y de ejecución con el nombre de quién ha facturado y qué ha facturado. Control significa que cualquiera puede ir a ver si la obra se ha hecho o no se ha hecho. Ese control está. Hay capacidad de fiscalización. Y lo que no se puede decir, o no se debe, porque veo que poder se puede, que como que el fraude está en el dedo a dedo en los contratos de comprar llaves, cuando aquí la corrupción y los hechos de que la gente se lo ha llevado ha sido con los grandes contratos, cuando faltan 45 millones en el AVE que viene a Murcia, ¿qué se dice? ¿Eso qué se lo llevó? ¿El ferretero? ¿Sólo los grandes contratos, Sebastián? El nido de la gran corrupción demostrado. ¿Sólo los grandes contratos? Demostrado. Lo otro es una hipótesis. Ah, lo otro es una hipótesis. Es una hipótesis. ¿Lo de los pequeños contratos es una hipótesis? Sí, es una hipótesis. No he visto a nadie, no he visto a nadie imputado. Y hay medios, hay métodos, hay medios. Que cualquier, mire, un ejemplo. Y yo creo en la transparencia, yo creo en la transparencia y en la ley. Y me parece un esfuerzo que el ayuntamiento esté dando y que entre todos se busque una solución para que no se colapse el funcionamiento de nuestras juntas municipales y a la vez se obre en la transparencia y demás. Porque hay dos modelos aquí y se tendrá que optar por uno o por otro. El modelo de usted cuando necesite arreglar la cerradura que se ha roto en la puerta de entrada al colegio llama a fulanico y le dice que lo vaya y lo solucione o habrá un maco contrato para que alguien arregle todas las cerraduras de todos los colegios cuando surjan. Esos son los dos modelos. Entonces, quien quiera defender la economía local que la defienda y quien quiera que venga una gran empresa y se quede con la reparación de todas las cerraduras de todos los colegios y luego esa gran empresa subcontratará a dedo al pequeño ferretero del pueblo. Y esos son los dos modelos. Hay que dejar intervenir a mí. Y esos son los dos modelos. Conclusión. 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 Si bien me parece muy bien que digáis... Conclusión rápida, Sebastián, por favor. A mí me parece muy bien que digáis lo que digáis, pero no se puede decir una cosa y defender la economía local. Sebastián. No, no. Economía local no es dar la dedo o contrato a nadie. Sergio. Arbitrar es arbitrar la fórmula oportuna que se está trabajando para que no se paralicen las juntas municipales. Muy bien. Marco Antonio, es tu turno y voy a procurar que no te interrumpa nadie si lo hacen ya al escorte. Empezamos. Tienes rato, ¿eh? Dale. Los 35.000 contratos a dedo. ...de ciudadanos proporcionalmente son los que más contratos menores hacen de todo el ayuntamiento. No hay ningún servicio, ninguna concejalía, ningún, nadie, que haga más contratos menores que los alcaldes pedanos de ciudadanos. ¿He visto que es tiro de calculadora? Sí, es tiro de calculadora. No, pero vamos a ver, porque se adaptan a lo que hay. Gestionan directamente... Se adaptan a lo que hay, pero se dice que esté bien. No, 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 no. Si ellos quieren sacar un concurso público para contratar la reparación... No pueden sacar un concurso. ...que es un colegio, pues llamas al cerrajero del pueblo que vive al lado y quedas al que puedes llamar a las 5 de la tarde para que vaya y va a ir a la regla. Claro, el problema es que esto deriva en fraccionamiento de facturas. Bueno, ya, pero la cuestión es que lo que no termino de entender es que estáis denunciando una cosa cuando sois los 15 presidentes de Juntas Municipales de Ciudadanos. Somos los que nos hemos adaptado a lo mal que estamos haciendo. Intermedios, que nos permita sacar... Estamos buscando fórmulas, estamos trabajando en ello. Buscar fórmulas de sacar contratos de servicio que para permitir mantenimiento y reducir el número de contratos que se sacan actualmente. Eso, evidentemente, la ley persigue ese fin. base que hay en los precios públicos y tal. Que por eso se permite hacer bajas. Porque tú, los precios que saca un proyecto normalmente llevan su beneficio industrial, todas sus cuestiones, que a la hora de ir a la persona oye, ¿y esto me lo tienes que hacer? Esa baja ya la lleva incluida. Entiendo que podemos ir introduciendo nuevos sistemas que habrá que adaptarse a la ley. Pero insinuar que estos son contratos a dedos para favorecer a los... Pues no conozco el caso en concreto, no sé las circunstancias. Luego te digo el nombre de la empresa. Pero, vale, pero para eso, ya te he dicho, hay una ley... Hay una ley... Hay una ley... Marco, te quiero... Perdona, perdona, una segunda. Un segundo. Hay una ley que quiere evitar reducir eso y nos vamos a adaptar. Lo que hemos hecho ahora mismo, como decía también un poco por contestar que las juntas municipales están paralizadas, pues no han estado... Porque encima hay unos órganos consultivos que son los que resuelven la duda de cómo se interpreta la ley en este caso y cada órgano consultivo, el nacional y los regionales, 17, han dado 18 opiniones diferentes. Y esta realidad ocurre porque es una ley que no está hecha desde las prácticas, desde, como decía Sebastián, y mucho menos desde el nivel de descentralización que tenemos en Murcia. que no existe en otros... No existe en otros... No existe en otros... 789. 789 desde en estas semanas que se puso un sistema que es un sistema fuente legal, válido para funcionar, mientras que se van licitando pues concursos que puedan liberar y reducir la carga de tanto contrato menos. Tengo que acabar porque se nos ha ido el tiempo en una hora. Yo solamente voy a darle paso un segundo a Arice, que quiere apuntar a lo que cerramos. No, sobre el tema este que yo sé que es una cuestión compleja, pero yo creo que aquí lo que ha fallado y lo que está fallando es que tenemos un modelo que está obsoleto y que hay que revisar desde raíz. Y hay otra cosa, si me lo permites, y lo añado y sigues. Aquí lo que pasa es que también la sombra de la sospecha se cierne sobre la gente. Y es que hemos hablado de los grandes contratos y es evidente que los grandes contratos son los que han dado los imputados y es lo que ha trascendido, pero lo voy a dejar ahí, que cada uno sigue pensando lo que quiera pensar y me parece que es lícito que cada uno lo piense, pero es evidente que la sombra de la sospecha ha recaído sobre la gente porque la gestión ha sido mala, nefasta en muchos casos. Es que yo creo que cuando... Nefasta, por eso hay que cambiar el modelo. La gestión ha sido mala, pero sí que se ha lanzado mucha sombra porque ahora... Sí, 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 yo que no. No, no, porque ahora mismo... Yo es que me duele un poco este tema porque yo he sido pedazos en ocho años. Más costura que sostenible. Y eso... Perdóname un segundo. Vamos a ver. Una cosa, no generalicemos. Me nefasta, un segundo, el 100%. Pero si sabéis perfectamente que hay algún caso... Eso no es cierto. Eso no es cierto. Está el tonto ahí, si lo presentamos en rueda de prensa. Pero no se va a acuerdos. Marcos, ¿hay algún caso que está bajo investigación judicial precisamente de hace años, no de esta corporación de corporaciones pasadas? Hay algún caso que está bajo, como sabemos, bajo investigación judicial precisamente por fraccionamiento de facturas en alguna junta. No de esta corporación, no de la pasada. Lo que yo quería y termino muy rápido es que creo que era una de las cosas a las que había que haber... Hay dos o tres temas en este municipio que tengo que decir que creo que el Partido Popular son temas complejos, no ha querido hacerle frente en esta corporación. Uno, siempre lo decimos, es el transporte. Y otro importante es la cuestión de las juntas y creo que hace falta una renovación desde cero para avanzando en lo que tú decías que es en la descentralización con una mayor agilidad pero una mayor capacidad de control. Porque, perdón, Sebastián, estaba hablando. Yo no digo que haya corrupción ni quiero que se vierta la sospecha sobre nadie de las personas que están en las juntas porque normalmente tanto los pedaños como los vocales de las juntas hay gente que trabaja muchísimo y además prácticamente de forma... Y que quieren a su pueblo y que quieren a su pueblo y que trabajan por el bien de su pueblo. Pero no vamos a negar tampoco que es un campo muy propicio para posibles microcorrupciones que también son importantes o negligencias simplemente. Y luego, sobre todo, una gestión poco eficaz de los recursos y eso es lo importante. No tanto que haya corrupción que yo no lo digo que lo haya aunque hay algún caso insisto que están los tribunales pero para una gestión lo más eficaz posible en los recursos. El modelo que hay ahora mismo no funciona. 30 segundos para Sebastián y cierra Marco António por favor que no voy a irme. Son las 7 y 20. Sebastián, muy rápido. Muy, muy rápido. El sistema de la baja sale más barato porque no es verdad. Y luego, si yo ahora voy y entran a robar a las 12 en el centro cultural y se quedan las ventanas y tengo que poner una valla ¿a quién llamo? Ha quedado claro. De los 30 segundos no sobra bien. Sergio, son los tuyos. Es compartir la descentralización con la transparencia. Es compartir que la Junta Municipal es la decisión con una mesa de controlación específica para las Juntas Municipales y una intervención específica para las Juntas Municipales. Es compatible. Hace falta medios que es lo que el Partido Popular nos está poniendo. Marco António, cierras tú y nos vamos. En cuanto al control, como decía Sebastián, hay un proceso de transparencia en el que se tiene que dar cuenta. Es más, actualmente de las 67 Juntas Municipales hay 40 en las que está apoyado el pedaño por el resto de partidos políticos salvo el PP. Tenéis, entiendo, casi un grupo de coalición de gobierno o al menos de confianza en el que entiendo que la comunicación entre vosotros y la transferencia de información es fluida y debe de haber mínima… Sí, pero el cambio de modelo tiene que hacerse desde el ayuntamiento. Pero también es cierto que uno de los problemas que sí que es cierto que yo ahí te doy la razón y es que ha habido un incremento presupuestario muy importante sin cambiar el sistema de funcionamiento y tal vez un sistema que servía para gestionar 3 o 4 millones de euros pues ahora para gestionar 14 pues se hace demasiado complicado y sobre todo sí que es cierto que estamos hablando de ciudadanos de pedaños que algunos de ellos manejan un presupuesto muy grande y suponen una cantidad de trabajo y de esfuerzo que tenemos que intentar desde el ayuntamiento pues racionalizar y darles herramientas para que la gestión manteniendo la descentralización pero que podamos tener lo que es una gestión administrativa de una administración pública pues razonable es una buena palabra lo de razonable en política últimamente en fin despedimos con una noticia pues que viene viene unida no a este punto en particular pero hemos hablado de corrupción y bueno pues de alguna manera hay una vinculación procesan a tres ex consejeros de Ramón Luis Valcarce que también ha sido mencionado curiosamente en esta mesa esta tarde por el caso Novo Cartago la causa que investiga presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales va a continuar para atención Joaquín Bascuñana Antonio Cerda y Francisco Márquez en próximos capítulos seguimos contando pues no era la mejor noticia para despedir pero es que es la que es las noticias son las noticias 7 y 20 de la tarde nos despedimos gracias Alicia Morales Carlos Peñafiel Sebastián Peñaranda Sergio Ramos y Marco Antonio Fernández por venir hasta la próxima un saludo lo dejamos nosotros volvemos el jueves a las 6 de la tarde aquí en las cosas como son con este programa que se emite dos veces por semana también hablaremos de política indudablemente pero no con los actores principales sino con aquellos agentes de la sociedad murciana que también forman parte de esa política de alguna manera en el resto de la programación por supuesto continúa aquí en ROM seguimos informando igualmente a través de las redes sociales que tengan buena tarde adiós y y y y y y y ¡Gracias!